En este día voy a darles la cita, es en Lucas capítulo 2 y vamos a estar leyendo todo el capítulo para que podamos entender un poquito de lo que hoy está aconteciendo alrededor del mundo donde hoy, mejor dicho mundialmente, se está conmemorando este día para un propósito que hasta las compañías han cerrado, los negocios comerciales han cerrado y esto es maravilloso si lo podemos hacer de acuerdo al orden de Dios porque Dios tiene el orden, Dios creó, dice la palabra en el libro de Génesis que Él creó los cielos y la tierra y todo lo que hay, todo lo que existe fue creado por Dios pero si nosotros nos ubicamos de acuerdo a lo que dice la palabra vamos a encontrar el orden de Dios y a eso es a lo que yo quiero que ustedes entiendan en esta mañana hay un propósito por el cual el día de hoy todo mundo deberíamos de estar en el mismo pensamiento ¿verdad? pero desafortunadamente no es así pero aunque no sea así nosotros los que ya tenemos esa luz revelada ese propósito de Dios revelado ¿verdad? debemos de unirnos para hacer lo que Dios quiere que hagamos así es que vamos a leer ahí en el libro de San Lucas capítulo 2 vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice la escritura Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y he aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto os será de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con él con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho se pueden sentar amados hermanos alabado sea el nombre de Cristo esta palabra tiene el título que el Señor me daba para ponerle a esta palabra es el propósito del nacimiento es para glorificar a Dios hay un propósito por el cual esta palabra se cumplió desde antes Dios hablaba a través de los profetas ¿verdad? y les hablaba y les decía lo que iba a suceder dice la escritura que el Señor no hace nada sin que antes hable por medio de sus siervos los profetas y anuncie lo que va a acontecer Dios sigue hablando hoy aunque la gente no quiera entenderlo la escritura ciertamente está no se le puede agregar ni se le puede añadir pero Dios nos dice en su palabra que Él es Espíritu la misma manifestación que el Señor hizo en el libro de Génesis la hizo y la sigue haciendo hasta el día de hoy porque Dios no deja de ser Él es el mismo de ayer de hoy y por los siglos Él no cambia mientras las cosas pueden cambiar aquí en la tierra Él no cambia y su palabra se cumplirá tal cual está escrita porque Él permitió que fuera inspirada y dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios y trae un propósito aleluya así es que en esta mañana nos vamos a enfocar en este gran acontecimiento que está sucediendo a través del mundo mundialmente podemos decir todo mundo lo que me encantaba de esto verdad aquí en los Estados Unidos las compañías los grandes comercios cierran y qué hermoso porque están esta nación verdad ha adaptado las leyes de Dios y han tratado de generaciones pasadas han tratado de establecer las leyes de Dios a través de las autoridades a través de los presidentes y cada vez que lo hacen la nación es bendecida ¿por qué? porque Dios respalda su palabra aleluya y aquí me voy a ubicar en el verso 20 donde dice y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho nosotros tal vez no vimos verdad la manifestación de todas estas cosas pero hemos oído y la palabra de Dios dice bienaventurado el que oyó aunque no hemos visto las manifestaciones podemos escucharlas a través de la palabra de Dios y todo todo lo que ha dicho todo lo que se ha manifestado verdad a través de la palabra de Dios Dios envió a su hijo amado con un propósito para que nosotros podamos tener vida eterna pero es a través de su hijo Jesucristo y como dice la escritura en el libro de Génesis él creó todo lo que hay en esta tierra pero por la desobediencia verdad fuimos apartados de Dios pero a través de Cristo Cristo tenía que nacer como nosotros siendo Dios tuvo que nacer como un humano para que nosotros podamos entender este plan divino y lo podamos recibir porque de no ser así nosotros diríamos bueno él es Dios y él puede hacer todo lo que él quiere él no nos entiende porque somos carne pero sin embargo el verbo se hizo carne como nosotros para que aquí viene el propósito por el cual Dios lo estipula en su palabra y ese propósito es el en el cual nosotros nos debemos de enfocar no tanto en todo lo que sucedió verdad que hoy lo hacen a través de una tradición Jesús no nació en un árbol la historia cuenta desde el libro de Mateo Marcos Lucas cuentan más o menos los acontecimientos pero el enfoque tiene que estar en que el nacimiento tiene un propósito y ese es para glorificar el nombre de Dios sin embargo muchas personas que no conocen la escritura se enfocan más en los regalos la tradición trae un árbol trae un un hombre que entrega regalos imitando a lo que pasó verdad cuando vinieron aquellos magos y le ofrecieron al rey el incienso la mirra el oro pero hay algo más profundo que la iglesia no debe de perder nosotros no debemos de perder el enfoque por el cual hay un propósito para que Cristo viniera para que hoy nosotros esa luz de Cristo pueda resplandecer en nosotros no la luz artificial que muchos se enfocan en el día de hoy pero el día de mañana lo olvidan hoy las iglesias no debería de haber asientos vacíos todo debería de estar enfocado a este propósito sin embargo nos podemos dar cuenta que todavía esta luz necesita brillar a través de cada uno de nosotros para que aquellos que no han podido entender y no se les ha alumbrado esta luz esta luz de Cristo pueda resplandecer en sus corazones también aleluya cómo podemos glorificar a Dios esta palabra de glorificar significa adorar alabar engrandecer exaltar dar gracias honrar magnificar ese es el significado de alabar a Dios de glorificar a Dios cada uno de nosotros lo podemos hacer de acuerdo a lo que Dios te ha llamado a hacer pero no debemos de desenfocarnos no debemos de permitir que las tradiciones de este mundo nos desenfoquen o las circunstancias que estemos viviendo nos desenfoquen de este maravilloso propósito porque hemos sido hemos sido creados para glorificar el nombre de Dios y dice la palabra de Dios si nosotros queremos estar viviendo con Dios allá en el cielo lo único que vamos a hacer es glorificar de día y de noche y si aquí no aprendemos a hacerlo como pretendemos ir allá si aquí no nos esforzamos por honrar a Dios como pretendemos o pensamos irnos con Dios al cielo si aquí no somos capaces de respetar las leyes divinas de Él hay muchas formas en las que nosotros podemos glorificar a Dios vamos a Salmos 22 23 y 24 les voy a leer Salmos 23 y 24 dice el deber de glorificar a Dios esa es una en nosotros hay un deber en nosotros Dios puso en nosotros la adoración Dios puso en nosotros todas esas virtudes pero nosotros tenemos que desarrollarlas aleluya dice la escritura en el Salmo 22 23 los que temáis a Jehová alabadle glorificadle descendencia toda de Jacob y temedle vosotros descendencia toda de Israel porque no menospreció ni abandonó la aflicción del afligido ni de Él escondió su rostro sino que cuando clamó a Él le oyó Dios siempre va a estar presto para nosotros Él es Abba Él es nuestro Padre y así como como Dios glorificó a Cristo en la cruz del Calvario no dejándolo avergonzado sino le dio la victoria de poder vencer la muerte para que hoy tú y yo podamos llamarnos hijos de Dios de la misma manera no importa por qué situación tú estés enfrentando dice la palabra muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas nos librará Jehová no hay nada más importante que podamos estar enfocados en este maravilloso propósito porque hay una aseguranza de por medio tenemos esa aseguranza de que Dios nos va a respaldar de que Dios no nos va a dejar avergonzados porque aún la escritura dice ahí en el libro de primera de Samuel 2 6 dice Jehová mata y él da vida él hace descender al Seol y hace subir no importa qué situación tú estés enfrentando Dios es el que determina el último minuto en la tierra de nuestra vida él es el que nos puede añadir vida como lo hizo con este rey Ezequías él lo puede hacer con nosotros él es el que determina cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra pero mientras estamos aquí tenemos un deber para glorificarle para exaltar su santo nombre porque él es santo aleluya aquí como leían los ángeles los pastores ellos aquí podemos ver el propósito cuál era glorificar a Dios aleluya cómo podemos glorificar a Dios también lo podemos hacer a través de buenas obras ahí en Mateo 5 16 lo voy a leer del 14 al 16 dice vosotros soy la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos donde está nuestro padre en los cielos donde estamos nosotros en la tierra que tenemos que hacer hacer buenas obras para que estas obras puedan glorificar a nuestro padre que está en los cielos esa es otra forma de que nosotros podemos glorificar a Dios pero esto no es sin antes aceptar a Cristo sin antes aceptar este propósito por el cual Jesús nació muchos se enfocan en las obras pero dejan de lado a Cristo el único que pagó el precio el único que fue crucificado en la cruz del calvario no fue María su madre no fueron los apóstoles que le siguieron y anduvieron con él no fueron los pastorcillos la escritura nos dice y nos dice bien claro que fue Jesús de Nazaret por medio de Jesús es que tú y yo podemos tener vida eterna no es por medio de otro medio no es por lo que tú y yo hagamos tampoco es primero por aceptarle a él por reconocerle que él es el único que puede perdonarte tus pecados y los míos y después obedecer todo lo que dice la palabra amén otra forma de glorificar a dios está en romanos 15 del 5 al 6 y dice pero el dios de la paciencia y de la consolación os de entre vosotros un mismo sentir según cristo jesús para que unánimes a una voz glorifique al dios y padre de nuestro señor jesucristo que hermoso es convivir con otros hermanos en cristo con otras iglesias no debe de haber entre nosotros envidias celos contiendas entre iglesias somos un cuerpo de cristo y ahí es donde donde dios quiere que podamos tener esa unidad espiritual a través del mismo cuerpo de cristo no seamos como los hermanos de jose dios le había enviado un sueño a jose con el propósito que iba a ser jose aquí en la tierra y que hicieron los hermanos lo lo vendieron porque tuvieron envidia de él debemos de respetar lo que dios hace con cada uno de nosotros si dios te está llamando a predicar su palabra muévete obedécele haz lo que tienes que hacer para poder llegar a este propósito a este cumplimiento a ese llamado que dios te ha dado dios hace que el sol salga sobre todos sobre buenos y malos sobre obedientes y desobedientes porque tener envidia los unos de los otros sino al contrario que el amor de cristo la paz el propósito por el cual jesús nació nos dé más unidad que podamos estar en esa unidad espiritual de la cual dios quiere que tengamos como un padre de familia yo como mamá obviamente quiero que todos mis hijos estén unidos se amen se respeten yo entiendo que mis hijos cada uno de ellos es diferente cada uno de ellos va a desarrollar algo diferente entonces por qué por qué estar desunidos no hay razón aleluya otra otra de las razones por las que nosotros debemos de buscar este propósito y desarrollarlo para poder glorificar a Dios está en primera de Corintios 6 20 dice porque habéis sido comprados por precio glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios fíjense bien está hablando que nuestros nuestro cuerpo amén y nuestro espíritu son de Dios esa es otra forma de que nosotros podemos glorificar a Dios hay que cuidar nuestro cuerpo y nuestro espíritu para poder que esa luz resplandezca al mundo tenemos que marcar la diferencia entre nosotros como hijos de Dios y los que están viviendo en el mundo no permitamos que la corriente del mundo nos arrastre tenemos que darle cuentas a Dios nos dio un cuerpo y tenemos que cuidar este cuerpo porque en este cuerpo mora el espíritu santo y lo que Dios te dio a ti no se lo va a dar al otro si Dios me llamó a mí como pastora o como esposa de pastor Dios me capacitará en su momento todo aquello que me falte yo no tengo por qué estar deseando lo que el otro tiene porque a cada uno de nosotros el mismo espíritu es el que reparte como él quiere y él lo va a hacer si tú deseas algo ora simplemente y Dios te lo dará en su momento en su tiempo amén esto mismo nos va a llevar a que nosotros podamos glorificar a Dios y les voy a dar un ejemplo si vamos a Mateo 15 31 leamos desde el 29 dice pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo acojos ciegos mudos mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar a los mancos sanados a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel esto nos lleva que el poder que estaba en Cristo en aquel tiempo manifestándose también se va a manifestar en su pueblo en su iglesia que este mismo poder cuando nosotros nos sometemos a la palabra y obedecemos la palabra este mismo poder se va a manifestar en esta tierra ese mismo poder de Jesucristo en aquel tiempo se manifiesta a través de las generaciones cuando hay un pueblo que le alaba cuando hay un pueblo que le cree la palabra de Dios dice que debemos de creer todo lo que viene en la palabra de Dios no hay nada que podamos escatimar que podamos desechar no podemos desechar nada de la palabra de Dios Dios es espíritu y así como él se manifestó en el libro de Génesis o desde el principio hasta cuando nosotros nos vayamos al cielo cuando venga toda la manifestación de Apocalipsis la escritura a mí me dice que él estará con vosotros hasta el fin del mundo y si yo veo manifestándose a Dios a través del Edén a través de cada una de las generaciones cuando estuvo David cuando estuvo José cuando estuvo Job en cada uno de ellos hubo diferentes manifestaciones Dios se seguirá manifestando a través del que cree esto es por fe hay muchos que no van a entender esto hasta que no crean al propósito por el cual vino este acontecimiento mundial que hoy muchos recuerdan y lo hacen y lo celebran a su manera unos ignorantemente otros con todo el conocimiento pero todos estamos buscando la mejor manera de cómo agradar a Dios en esta mañana yo te te animo a que te pongas de pie y que podamos juntos buscar este propósito no hay nada nuevo que podamos nosotros hacer todo ya está escrito todo ya está dicho lo único que va a suceder son las manifestaciones Jesús dijo que nosotros haríamos mayores cosas que las que él hizo pero todo está en que si nosotros aprendemos a someternos a la palabra de Dios aprendemos a respetar este cuerpo este templo que le pertenece al espíritu de Dios no no hay por qué estar temerosos no hay por qué miren eso que que en cada generación sucede sucedió cuando pasó esto esto este acontecimiento aquí en el libro de Lucas perdón donde se dio el acontecimiento del nacimiento aún en el 10 dice pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo no hay por qué temer de las cosas que están viniendo todo lo que va a suceder todo lo que dice la palabra que va a suceder se va a cumplir queramos o no queramos oramos oremos o no oremos todo vendrá cumplimiento para gloria del padre pero de todo ello no debemos de temer iglesia es tiempo de levantarnos y que esa luz de cristo pueda alumbrar que las obras que nosotros podamos hacer puedan alumbrar a otros para que el padre sea glorificado y que esta paz que estas nuevas de gran gozo se puedan gritar a los cuatro vientos de quién es cristo de quién es dios por qué por qué este nacimiento tenía que manifestarse en la tierra estamos cerca de los otros acontecimientos para que cristo regrese debemos de estarnos preparando cada día más no hay nada por qué temer todo está bajo el control divino de dios si estamos en esta en esta tierra si todavía tienes respiración aliento de vida es para glorificar al nombre del señor no temamos no dejemos que las las malas influencias demoníacas de los espíritus de miedo de enfermedad de temor de angustia de dolor vengan a querer intimidar el propósito por el cual cristo nació él nació en el corazón tuyo y mío pero si alguno de los que están aquí o de los que están ahí en las redes sociales todavía esa luz no ha resplandecido en tu corazón yo te invito para que reflexiones en esta palabra de lucas capítulo 2 que leas la palabra la misma palabra de dios te va a traer abre tu corazón y dile dile al señor no hay otra cosa mejor que estar en el reino de dios todo lo que vemos todas esas cosas que anuncian las noticias de dolor de angustia de grandes acontecimientos de sucesos que están sucediendo verdad alrededor del mundo a través de las grandes catástrofes de tormentas de heladas de hambres de todo eso que se avecina también de verdad a través de la economía si estamos en el reino de dios nada nos va a faltar no hay nada porque temer aquí lo importante es que tú puedas entender este propósito las nuevas de gran gozo se dieron en aquel tiempo y hasta el día de hoy se sigue predicando este evangelio que no terminará hasta que este mundo termine a la conclusión de lo que dice la palabra de dios así es que te animo en esta mañana a que abras tu corazón y le pidas a dios que te permita poder entender esta palabra que a través de cristo puedas aceptar el único sacrificio por el cual tú y yo podemos tener vida eterna y que le pidas que tu nombre esté escrito en el libro de la vida como el de nosotros por eso nos congregamos por eso nos reunimos para alabar el nombre de dios y mientras tengamos aliento de vida lo seguiremos haciendo porque solamente él nos puede dar vida y vida eterna te bendigo y declaramos que esta palabra llega a tu corazón y te da ese aliento esa paz ese gozo que solamente Dios lo puede dar Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga